Música Llevo en mi pecho una pena, por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena, por ti de tanto llorar Sueños que siempre creían, otro amor, bajo mi ilusión Sueños que siempre creían, otro amor, bajo mi ilusión Esa lágrima que brota, en el fondo de mi alma Esa lágrima que brota, en el fondo de mi alma No sufro, oye, si me matas de tanto amor No sufro, oye, si me matas de tanto amor No sufro, oye, si me matas de tanto amor No sufro, oye, si me matas de tanto amor Solo un cigarro ¡Eje! ¡Rico, mamita! ¡Ojo! ¡Rico, mamita! ¡Rico, mamita! ¡Ojo! ¡Rico, mamita! ¡Ojo! ¡Rico, mamita! 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 ¡Rico,